A casi un mes de su apertura, la réplica de la Capilla Sixtina se ha convertido en una de las exposiciones más visitadas de la Ciudad de México, por lo que se buscará extender su exhibición hasta el 30 de agosto. Lo que estamos viendo aquí es una réplica exacta de la Capilla Sixtina, estamos manejando uno a uno la escala, lo que van a ver en la parte interior es exactamente la reproducción completa, tanto en los frescos, que es una tela sublimada, de ahí se sacaron 2 millones 800 fotografías de los frescos originales para poder lograr la impresión en tela de los mismos frescos a tamaño y tratar el color original. Al terminar su paso por la capital, la réplica viajará por toda la República, gira que se estima durará cuatro años. La respuesta ha sido inmejorable, lo has visto ahorita en estos momentos, de lunes a jueves estamos teniendo entre 13 mil y 17 mil personas por día, los sábados tenemos entre 20 y 25 mil personas o los domingos tenemos entre 20 y 22 mil personas por día. Con información de Manuel Bello e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.